María Fernanda Cabal lanzó dato a Petro por desestimar a Almeida López, la estrategia de estos comunistas. La senadora del Centro Democrático dijo que si el presidente desmienta la versión del exfuncionario de la UNGRE, Colombia ya no le cree. En la noche, el martes 16 de junio, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, Romero López asistió a la declaración fundamentada ante la Corte Suprema de la Iglesia, donde realizó graves acusaciones contra el gobierno y Gustavo Petro por el caso de corrupción que destapó el funcionario de la entidad Schneider Pinilla. Según López, entre el gobierno y el Ejército en Liberación Nacional, ELN, se llegó a un acuerdo de adjudicar contrataciones a miembros del grupo guerrillero. Además, reiteró que tanto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hicieron parte del entramado de corrupción. Entrega de cartratos dirigidos de cambio de lograr el propósito de la comisión, que el ministro saca adelante de su proyecto de ley o tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadano, indicó López. Las palabras del exdirector de la UNGRE provocaron una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, que, entre otras cosas, aseguró que se trata de declaraciones desesperadas para lograr beneficios y una rebaja de pena. La respuesta del primer mandatario hizo eco en el sector de la oposición, especialmente en la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que aseguró que hacerse las víctimas hace parte de la estrategia del comunismo para salir bien librados de los hechos de corrupción. La estrategia de estos comunistas hacen lo que hacen ante los ojos de millones de colombianos, y ahora se autoproclaman víctimas de su propio actuar torcido. Colombia no les cree. Ustedes son los representantes. Aseveró la Senadora VIAX.